El Señor se refiere a Judas ¿Cuál es la gran diferencia entre el pecado de Pedro y el pecado de Judas? Fue muy parecido no querer conocer a Cristo, pero la reacción ante el pecado fue distinta. Pedro lloró amargamente. Pedro se dio cuenta que había sido cobarde e inmediatamente lo siente y no se aleja de Jesús en el sentido de que, bueno, está a lo lejos, pero sin dejar de estar pendiente de él. Judas no puede soportar su pecado. Judas tiene un ataque de amargura, se desconcierta consigo mismo, se va a ver a los sumos sacerdotes después de haber entregado a Jesús, les devuelve el dinero y al final se quita la vida desesperado porque no cree en la misericordia. Porque no cree que la magnitud de su pecado sea capaz de ser destruida por la magnitud de la misericordia divina. Mira, todos nos equivocamos y todos pecamos, pero hay dos modos de pecar. El modo de pecar del soberbio. ¿Cómo me puede pasar esto a mí si yo soy sacerdote, si soy abuela, si soy padre de familia, si soy católico, si voy a misa? Esto, qué vergüenza, cómo me puede pasar esto a mí. Y es el modo que tienen los soberbios que se asombran de pecar y que no quieren reconocer su pecado delante de nadie. No son capaces de decir, pues soy de barrio y me equivoco. Hay otro modo de pecar que es el modo de los humildes. Si a la cabra le tiran al monte, si todos tenemos ese pelo de la dehesa del pecado original y no nos tiene que estallar nada, que seamos perezosos, envidiosos, con la gula, con la lujuria, con la ira, con la codicia. Pues eso es lo normal. ¿De dónde nos creemos que hemos salido? Somos seres humanos con pecado original, nos equivocamos con todo el mundo y no nos tiene que asombrar que nos equivoquemos. Lo terrible sería no recordar y no saber que la misericordia del Señor es mucho más grande que cualquier pecado humano y que la mirada de Cristo desintegra, la sangre de Cristo desintegra cualquier pecado que podamos cometer. Y ese fue el error de Judas. Judas no quiso dejarse amar en su pecado. No quiso que el beso de la misericordia de Jesús, que he hecho cuando levanta el álice, Judas, eres mi amigo. No quiso. No quiso recibir la ternura y el cariño de Jesús. En cambio, Pedro, pues llora amargamente. Como un niño, pues claro, qué tonto es eso, me lo había dicho el Señor. No hizo mucha más cuestión. Simplemente lloró y sin más. Vamos a pedirle al Señor, a ver si lo explico bien, saber pecar, en el sentido que después del pecado, saber reaccionar bien. No hay que pecar bien, claro, sino me refiero a que después del pecado, reaccionar, no como Judas, que lo negó, que se enrabietó, sino como Simón Pedro, que se acogió a la misericordia divina.